El motocross para mí es prácticamente todo, es lo único que sé hacer, es mi vida, vivo para correr y eso es lo que hago. Por primera vez llegué a correr todo lo que es el circuito del ama profesional, corrí el Lucas Oil Pro Motocross Series allá y más que todo es la competencia más prestigiada en el mundo de motocross, estamos corriendo contra pilotos que han sido múltiples campeones mundiales, llegamos a reconocer todos los circuitos y más que todo conocer cómo es el sistema en esas carreras profesionales y nada, estamos con un mejor programa para este 2014. La mejor actuación que he tenido en Estados Unidos de los tantos años que he estado allá ha sido, tengo varios títulos regionales, he sido mejor piloto de Florida durante tres años consecutivos, tenemos varios títulos, normalmente tratamos de ir a las carreras que estén cada fin de semana y tratar de sacar al Perú en alto. En 2013 pasé casi todo el año corriendo en Estados Unidos, todo lo que es el ama pro allá y tuve la oportunidad de ir a la última fecha del campeonato nacional en motocross aquí en Perú, que fue en Iquitos. Aquí en el Perú el nivel competitivo ha levantado muchísimo, o sea que definitivamente este 2014 estoy presente prácticamente casi todas las fechas del campeonato nacional tratando de llevarme un título más para mí y poner una copa más en el equipo de Yamaha. Bueno mis metas para este 2014 son prácticamente tratar de ganar el campeonato nacional aquí en el Perú, estar presente en la mayoría de carreras que voy a tener la oportunidad de estar ahí, dejar el nombre Perú bien alto en el pro en Estados Unidos, en el pro ama y ir a competir al campeonato latinoamericano y regresar el título aquí a nuestra ciudad. Bueno amigos de Alta Velocidad quiero agradecerles por que hayan venido aquí al circuito a hacer esta linda nota conmigo y bueno espero que me sigan ese 2014 en todas mis carreras y juntos logremos las metas que tenemos en mente.